Muy buenas, vamos a contemplar ahora la adoración de los pastores. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Amigo. Te pedimos que envíes tus ángeles a anunciarnos la Buena Nueva en la situación en que estemos cada uno de nosotros. Que podamos hacernos como niños y intentar que tú eres el Salvador del mundo. Que tú eres el remedio de todos los males. Que tú eres nuestra vida. Señor, ilumínanos como iluminaste a aquellos pastores de Belén. Lo esperamos de tu misericordia. Que podamos con gozo nosotros también alabarte, adorarte, hablar a todos de ti, llenarnos de alegría por tu presencia. Ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, domino. Vamos a contemplar el pasaje precioso del anuncio a los pastores. Lo tenéis en San Lucas 2, 9 y siguientes. Dice, en aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria de Dios los envolvió de claridad. Vamos a pararnos ahí un momento. Aquellos pastores eran gente sencilla, eran gente no muy instruida, no era la gente culta, la gente del templo, los fariseos, los saduceos, ¿no? Eran gente sencilla, gente pues de andar por casa, como decimos, ¿no? Pero aquella gente estaba velando, velaba. Es una de las cosas que nos dice el Señor. Velaz, velaz. Velaz porque no sabéis el día y la hora. Velaz, estad atentos, ¿no? Porque como un ladrón en la noche viendo el Señor, ¿no? Y aquellos pastores velaban, estaban atentos. Seguramente serían judíos que esperaban la venida del Mesías, ¿no? De algún modo la esperaban. Y bueno, estaban pendientes a los signos de Dios, a lo que pudiera venir. Y estaban velando. Fijaros lo que decían los profetas. Ya digo, los judíos sabían de memoria los textos, ¿no? Y Jeremías, en el capítulo 33, 14 y siguientes, dice Mirad que llegan días oráculo del Señor en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos. Y la llamarán así, Señor nuestra justicia. Se sabía que había una promesa que se iba a cumplir, ¿no? En la casa de Israel, en la casa de Judá. De David un vástago legítimo, un descendiente de David sería el Mesías. Y dice Isaías 62, 1, 7 Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se te dirá abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite. Mi deleite está en ella y a tu tierra se llamará desposada, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos. Y como se regocija el novio con la novia, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os doyis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Fíjense, queridos amigos, ¿no? Está pidiendo que haya centinelas que estén recordando al Señor sin darle descanso hasta que restablezca Jerusalén, hasta que haga una alabanza en la tierra, toda la tierra una sola alabanza. Esos centinelas han sido los profetas, pero de algún modo por el bautismo todos tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos que ser centinelas, que están atentos a los signos de los tiempos. Como aquellos pastores estaban atentos, ¿no? Y no se durmieron, sino que ante la venida de los ángeles estaban velando. Fíjense, haciendo un poquito de teología de la historia, lo que dice en el Evangelio de San Lucas 21, 25 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se deviene encima el mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantados, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Fijaros, estad despiertos. Que no se os embote la mente con el vino, con el vicio, con los agobios de la vida. Cuidado, que estamos ahora en una situación de epidemia, uno de los signos que preceden su venida. Hay muchos signos que preceden la venida del Señor. Uno de ellos es la conversión de Israel, y por lo que vemos no se han convertido. Otro es que se haya conocido el mensaje evangélico en el mundo entero. Eso parece que sí. Otro es la apostasía de las naciones. Nuestras naciones que han sido católicas han rechazado a Cristo. Eso parece que también no sabemos ni el día ni la hora. Pero en cualquier caso, nosotros todos estos signos como creyentes no nos interpretamos en plan, ¡qué horror! Sino en plan, cuando veáis venir estas cosas, levantados, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Por eso, tenemos que cambiar de chip. Nosotros no miramos estos acontecimientos como los mira el mundo. Nosotros los miramos como los creyentes, profundamente creyentes, y somos centinelas. Decimos, oye, cuidado, que esto es una epidemia, ¿no? Igual que el SIDA ha sido una epidemia durante años, terremotos ha habido, guerras, persecuciones, todas estas cosas. Pero bueno, nos falta la conversión de Israel, ¿no? Pero nosotros esperamos que venga el Señor, porque lo que esperamos no es la destrucción del mundo, sino la venida de Cristo para reinar la civilización del amor y de la paz. ¡Cuánto mejor estaremos con Cristo! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor Jesús! Como viniste en la primera venida, ven en la segunda, en gloria y majestad. Y nosotros, como aquellos pastores, esperamos la venida del Mesías. Ahora lo recordamos en esta meditación, hecho pequeñito en Belén, pero nosotros también lo esperamos en su venida gloriosa al final de los tiempos, que sólo el Hijo del Hombre sabe la fecha. No entramos ahí, pero nosotros vivimos esperando su venida, esperando su reinado. Y por eso esta canción me parece que es preciosa. Es una canción al centinela, que lo tenemos que hacer todos nosotros. Centinela, ¿cuánto queda de la noche por pasar? Porque sabemos que pasará la noche y vendrá la luz del día. En la noche de los tiempos vino el Mesías, Jesús, en Belén. En la noche de la historia, cuando estemos pasando todas estas angustias y todo esto, vendrá el Señor, ¿no? Vendrá el Señor. No sabemos cuándo, pero nosotros estamos atentos a los signos de los tiempos y no las interpretamos como el mundo. Nosotros los interpretamos como creyentes. Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y dice así esta canción. Centinela, ¿cuánto queda de la noche por pasar? Estoy esperando el alba, dime cuándo llegará. Centinela, ¿tú qué verás el sueño de la ciudad? Mira desde la azotea que el sol está por llegar. He visto sombras de muerte bajo luces de cristal y sirenas que prometen lo que no te pueden dar. Muertos enterrando a muertos y hambrientos que por el pan vendían juntos alma y cuerpo al que los quería comprar. Centinela, ¿tú qué verás el que vence a las tinieblas caminando sobre el mar? Centinela del mañana, ¿quién te ha puesto a vigilar? Al desmontar la alborada, cuando todos duermen ya. No dejes que venza el sueño, tu vigilia junto al mar. Que pronto vendrá tu dueño con el salario a pagar. No dejes que por el tedio ya tenga que despertar a la puerta del sepulcro donde va a resucitar. Centinela del mañana, cansado de trabajar, remanar adentro y echar tus redes para pescar. Hay un hombre allí en la playa que te invita a navegar. Centinela con tu barca, pongo a la eternidad. Centinela. Todos tenemos que ser centinelas, atentos a los signos de los tiempos, atentos porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquellos pastores supieron hacerlo bien. Aquellos pastores estaban en vela, vigilando, vigilando al rebaño, como tenemos que estar los pastores en la iglesia. Pero todos, fieles también, vigilantes a los signos de los tiempos. El Señor está con nosotros y quiere venir en gloria y majestad. Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Están allí velando y de repente la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, la sequiná, aquel resplandor, aquella nube de resplandor, los envolvió de claridad. Y se llenaron de gran temor. Es el don de temor. El santo temor de Dios ante la grandeza de Dios uno se ve tan pecador, ¿no? Y el ángel les dijo, no te vais. Siempre Dios cuando envía a su ángel, ¿no? No temas a María, ¿no? No temas, dirá el resucitado. No temáis, no tengáis miedo, ¿no? Si Él es poderoso, si Él conduce la historia, no temáis. Os anuncio una buena noticia, el Evangelio, la buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Para todo el pueblo. O sea, es la alegría. Tener a Jesús, al niño Dios, es la gran alegría. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. ¿Cuál será la señal del Mesías, del Señor? Pues oro, pues un palacio, pues grandeza. Pues no. Aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño, no un joven lleno de fuerza, sino un niño, envuelto en pañales, envuelto en pañales, un Dios que necesita pañales, un Dios débil. Esta es la señal. Acostado en un pesebre, donde comen los animales, como para darse en comida, como para dejarse comer. Pero, ¿cómo puede ser el Mesías, no? De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, es de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz. ¿Qué anuncian los ángeles? Que tengamos paz, que tengamos paz. Y nos lo dicen también ahora, tened paz. Yo he vencido al mundo, dirá el Señor, tened paz. Soy el Emmanuel, soy Dios con vosotros, ¿no? Tened paz. Y sucedió, que cuando los ángeles, se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén, y veamos lo que ha sucedido, y que el Señor nos ha comunicado. ¿Con qué alegría? Han visto la gloria de Dios, ¿no? Han visto su poder, y ahora van al Belén, ¿no? Y ahora van a Belén, van a adorar a este niño, y van a buscar lo que sea para llevarle al niño, ¿no? Cuentan los místicos que, que los pastores quisieron llevarle regalos, y cada uno le llevaba lo que podía, ¿no? Nuestros viancicos hablan de, aunque soy pobre, yo le llevo el mejor don, al niñito que ha nacido, le doy mi corazón, ¿no? El jesucito de mi vida, que rezamos con los niños, no eres niño como yo, por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón, toma lo tuyo, ¿eh, Simeono? Mirad, solo los que se hacen como niños, pueden ser centinelas, los que están llenos de la sabiduría de este mundo, ¿no? Los que ponen la confianza en el hombre, dice el profeta, ¿no? Maldito, quien pone su confianza en el hombre, bendito el que confía en el Señor. No quiere decir que no confiemos unos en otros, sino que cuando dejamos de confiar en Dios, nos acabamos volviendo como Satanás, que solo confiamos en nosotros mismos, en nuestra soberbia, ¿no? Aquellos pastorcitos sean como niños. La meditación de Belén es muy importante para hacerse como un niño, ¿no? Y nosotros tenemos que meternos en la persona de los pastorcitos, ¿no? Y ir con alegría a llevarle nuestros regalos. ¿Tú qué tienes para darle? Tienes para darle una sonrisa a tu esposa en casa, a tus hijos. Tienes para darle un donativo a un necesitado, para que compre máscaras, mascarillas para que no se infecte, o guantes. Tienes para poder llevarle a un ancianito la compra, la comida, ¿no? ¿Qué tienes tú para darle al niño que está esperando, que va a valorar muchísimo el detalle que tú le des, ¿no? Y entonces te haces como un niño y te metes en el Belén, ¿no? Te metes con el Belén y eres un pastorcito de aquellos, ¿no? Y vamos a serlo, ¿no? Y yo quiero ser también un pastorcito de estos, ¿no? Cuando, cuando dice un villancico de mi tierra, ¿no? Dice así, un navarro que fue hacia Belén con guitarra, zambomba y pandero. Porque cada uno se ha de meter según en su tierra también, ¿no? Pues en mi tierra navarra se canta así. Un navarro que fue hacia Belén con guitarra, zambomba y pandero. Un navarro que fue hacia Belén, allá va, allá va, qué saguero. Llevo, 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 adorar al niño Dios, y con los brazos en jarra, esta jota le cantó. Yo te quiero alegrar, con esta jota mi niño. Yo te quiero alegrar, esta noche oscura y fría, que has pasado en el portal. Un navarro que fue hacia Belén con guitarra, zambomba y pandero. Un navarro que fue hacia Belén, allá va, allá va, qué salero. Llevo, llevo, adóralo al niño Dios, y con los brazos en jarra, esta jota le cantó. Pues así le quiero cantar yo al niño Dios con todo el cariño. Y que cada uno le cante en su corazón, como haya aprendido desde pequeño, los villancicos que uno ha aprendido. Pero saliendo de sí y haciéndonos niños, niños pequeños. Esa es la clave. Estos pastorcillos fueron muy agradables al buen Dios, porque se hicieron niños, supieron hacerse niños. Fíjense la maravilla que es entender la infancia espiritual. Dice el Evangelio de Mateo 18.1.5 En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, entonces, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Llamando a un niño pequeño, lo puso en medio de ellos y dijo, os digo de verdad, si no volvéis a ser como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se rebaje como este pequeñito, es el más grande en el reino de los cielos. Esa es la clave. La clave es hacerse pequeño. Llevamos toda la vida queriéndose grandes, importantes. Pues ahora se trata de lo contrario. Se trata de hacerse pequeño. Santa Teresita, que es la maestra de la infancia espiritual, nos explica. Lo que me atrae es el amor, o amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor. Podemos ser transformados y consumidos por su amor, haciéndonos humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiando hasta la audacia en su bondad de Padre. Usted, madre, dice ella, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero ahí, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones, pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos, ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeño para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna, el que sea pequeñito que venga a mí, y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y quiero saber, Dios mío, lo que harías con el que pequeñito, con el pequeñito que responda a tu llamada, continúe mi búsqueda y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas, ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de llevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. ¡Qué maravilla! Que nos hagamos pequeños. Y esta santa nos lo explica. ¿Qué es ser pequeño? Es reconocer la propia nada, esperar todo del buen Dios, como un niño pequeño espera todo de su padre. No inquietarse por nada, no amasar fortuna. Podremos ser transformados y consumidos por su amor, haciéndonos humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiando hasta la audacia en su bondad de padre. Ser pequeños, además, no atribuirse a uno mismo las virtudes practicadas, creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en manos de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero este tesoro sigue siendo el de Dios. ¡Qué regalazo más grande! El ser pequeño. Tenemos que pedírselo al Señor que nos conceda ser pequeños y entender este misterio como si fuera la primera vez que se nos cuenta, ¿no? Hay una historia muy bonita que se canta. Dice así, es un padre que le habla a su chiquitín. Un padre le cuenta a su chiquitín Es que en esta vida todo tiene un fin Pero yendo al cielo se vive mejor Todo es alegría y allí no hay dolor Dios nos da su amor Dios nos da su amor que nunca acabará Muy cerquita de él, qué bien que se estará Muy cerquita de él, qué bien que se estará Y dice el niño, padre, dime tú por qué Si es que allá en el cielo todo está tan bien Como vino al mundo Jesús a nacer Siendo Dios sabría lo que iba a padecer Pobre sin tener en donde descansar Y luego en la cruz le habrían de clavar Y luego en la cruz le habrían de clavar Y luego en la cruz le habrían de clavar Y dice el padre Oye hijo mío, oye qué pasó Fue porque al pecar el cielo se cerró Pero nuestro padre quiso perdonar Y nuestro castigo Jesús vino a tomar Vino a hacerse niño, vino aquí a sufrir Las puertas del cielo ya se han vuelto a abrir Las puertas del cielo ya se han vuelto a abrir Las puertas del cielo ya se han vuelto a abrir Qué maravilla, gracias a este buen Dios que está aquí vivo Se han vuelto a abrir las puertas del cielo Y le pregunto a este niño ¿Cómo puede ser que viniera del cielo? Si él estaba ahí tan bien, tan a gusto con el Padre y el Espíritu Santo Si sabía que iba a morir en la cruz ¿Cómo puede ser? Pues porque el cielo se había cerrado por el pecado del hombre Al pecar el cielo se cerró Pero nuestro padre quiso perdonar Y nuestro castigo Jesús vino a tomar Él pagó por nuestros pecados Él ha venido ese hecho pequeño para morir en cruz Trabajar, dice San Ignacio Para llegar en pobreza hasta morir en cruz Este es el salvador del mundo ¿Cómo no va a ser motivo de nuestra alegría? Venga lo que venga, ¿qué nos puede venir? La muerte, pues hay cielo ¿Qué nos puede venir? Lo peor que nos puede venir es el pecado Perdernos a este niño Por eso, que estemos atentos Que seamos centinelas como estos pastores Y sigo el relato, que es una preciosidad Lo que dice el texto de estos pastores Os anuncia una gran alegría Os ha venido el salvador Ha venido a salvarnos El Mesías, el Señor La señal, ¿no? Es la sencillez del niño Dios que ha escogido ese último lugar Vayamos pues a Blen, dicen los pastores Y veamos lo que ha sucedido Y se fueron corriendo Y encontraron a María Y a José Y al niño acostado en el pesebre Así, en un pesebre Humilde Ahí está nuestro buen Dios Sonriente, con los brazos abiertos Para acogernos, ¿no? Al verlo Contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban De lo que les habían dicho los pastores María, por su parte, conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón ¡Qué maravilla! La Virgen contemplando Jesús contemplando, ¿no? ¿Y qué habían contado? Pues que nos han dicho los ángeles Han venido, han abierto el cielo Y con una luz, un resplandor Nos decían Os anunciamos una buena noticia Ha nacido el salvador del mundo Y es este niño Y no está en un palacio Está en un pesebre, ¿no? Y nos dijeron que las señales eran esas Unos pañales Un pesebre Un niño Y nosotros lo hemos reconocido, ¿no? Y dice, ¿no? Y se volvieron los pastores dando gloria Y alabanza a Dios Por todo lo que habían oído y visto Conforme a lo que se les había dicho Los místicos los dan detalles preciosos Dice que al día siguiente volvieron con sus esposas Con su familia Con postres Me imagino a todas las señales De los pastores Habiendo preparado cantidad de pasteles De comida De detalles Para el niño Para la Virgen, ¿no? Y también nos dice Esta mística Que la Virgen María Dejaba al niño Jesús En los brazos de los pastores Que después de adorarlo Con cantos De alabarle, ¿no? Les dejaba La Virgen dejaba al niño En brazos de los pastores Aquellas manos rudas, ¿no? Que son las nuestras, ¿no? Estos corazones rudos que tenemos, ¿no? Y la Virgen confía en ti Y te deja al niño Para que tú lo cojas, ¿no? Esto es lo que hace la Iglesia Cuando tú comulgas, ¿no? Te deja en tu corazón Al niño Dios vivo Para que tú lo trates Pues con todo el cariño Como se merece, ¿no? Y para que te vuelvas loco de amor Si amores Me han de matar Ahora tiene lugar Para que te comas a besos al niño Para que le adores Para que le ames Para que le cantes Para que te des cuenta Que este niño Está tiritando de frío Y necesita el calor que tú le des Esa mantita que le vas a dar, ¿no? De tu cariño De tu amor Eso es lo que necesita Lo único que necesita de nosotros el Señor Es el amor Y es lo que nosotros le podemos dar Él es rico de todo Pero está mendigando amor Se ha hecho pobre Para enriquecerlos Con su pobreza Y vamos nosotros a adorarle Comernoslo a besos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Dice que los pastores Se marcharon Glorificando a Dios Se fueron glorificando a Dios Dice Dando gloria y alabanza a Dios Por todo lo que habían oído y visto Conforme a lo que se les había dicho Todo es conforme a lo que Dios dice Pero tenemos que ir No nos podemos quedar quietos Hay que ir a adorar al niño Hay que estar dispuesto A salir de nosotros mismos Y amarle Y adorarle Este niño Que va a morir en cruz Por nosotros Vamos a darle vueltas en el corazón Y vamos a estar atentos Que los acontecimientos sociales Que pasan También tienen que ver con este niño Él no es la causa Insisto Él es el remedio Pero él advirtió Que esto pasaría Que las naciones Le iban a abandonar Que le íbamos a dejar de lado Y que consecuencia de eso No por él Que no es la causa de los males Sino consecuencia De habernos apartado de él El Señor Se retira Porque es un caballero Pero nosotros Nos quedamos solos Y nos morimos de tristeza Bueno Pues volvamos Atentos La mirada A los signos de Dios Y esperemos Y cuando veamos Estas cosas calamitosas Que nos hacen sufrir tanto Digamos Levantad la cabeza Se acerca a vuestra liberación Y dediquémonos A adorar al niño Y a cantarle Ven y te adoremos Ven y te adoremos Ven y te adoremos Los dominos Chau